Se jugó el clásico capitalino entre Olimpia y Mutagua y lo positivo como siempre fueron las condiciones del terreno de juego que lució simple y sencillamente espectacular para el buen desarrollo del partido donde no se reportó ningún tipo de impase pese a las pertinaces lluvias que han caído sobre Tegucigalpa Pedro Troglio, entrenador de la Olimpia, así lo confirma No tenemos, nos llegamos al techo, pero sí es una versión muy buena pero también la versión tiene que ver gracias al terreno de juego donde entrenamos y donde jugamos ahora esa versión te permite que el juego sea más fluido y mucho mejor Sin embargo, la mancha negra de este encuentro fue el pésimo comportamiento de cierta parte de la afición quienes arrojaron bengalas a la recién alfombra colocada a un costado de la grama híbrida del coloso capitalino la cual tomó fuego al incendiarse parcialmente publicidad colocada en ese sitio provocando severos daños a la infraestructura Condepor, espero un mejor comportamiento por parte de la afición que asista al Estadio Nacional Chelato Clés el cual representa un patrimonio de los capitalinos Cuidemos nuestro estadio Condepor 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 Gracias.